6 de la mañana y la angustia espera y desespera Mi niña tan bella, siempre será mía Aunque sea una mujer, siempre me preocuparé Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así No tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer No tan bella, nunca imaginé tener a alguien así No tan bella, salió a su madre Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle Yo por ahí se va, pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle y con respeto la vida se lucha y puede superar También lo único que sé, que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar, aquí voy a estar Ahora te toca elegir, ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseñó papá Y él, yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá Y él, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseñó papá Y él, yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá Y él, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Ozuna, el negrito caro, y malota Desde el día en que naciste Yo sabía que eras una niña especial Siempre aquí, en otro mundo yo te voy a cuidar Papá, te amo Papi, yo soy tu princesa Papi, yo soy tu princesa